Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Para la Universidad Adolfo Ibañe es un honor poder seguir con nuestro ciclo Conversaciones de Nuestro Tiempo, donde hemos invitado a protagonistas en el mundo que puedan reflexionar en torno a los principales temas que hoy día nos acongojan. Hoy día tenemos un entrevistado de lujo, como ha sido la tónica del ciclo. Tenemos al filósofo y escritor español, Fernando Zabatell. Para mí, en lo personal, es un orgullo poder conversar con él. Estamos aquí junto con Cristina Crichton, directora del Departamento de Filosofía de la Facultad de Artes Liberales. Y la verdad es que si hay alguien que se ha caracterizado por ser un divulgador de la filosofía, ha sido Fernando Zabatell. Y en ese sentido, para nosotros como universidad, donde la filosofía tiene un rol tan relevante, con todos los estudiantes de nuestra universidad, independiente de la carrera que tengan, tienen que a lo menos tener tres cursos de filosofía, porque consideramos que forma parte central de la formación de un estudiante independiente que vaya a ser un ingeniero o vaya a ser un abogado. La filosofía forma parte central de su formación. También nuestros, claro, tres magísteres que tenemos, que están vinculados a la filosofía, da cuenta un poco de la vocación que tenemos nosotros como universidad respecto a este ámbito. Ahora, en un momento tan crucial para Chile, como es próximas elecciones en tres días más, digamos, y en un momento tan complejo para la política de Chile, como es la polarización que tenemos, la crisis social que tenemos, etcétera, hemos pensado que si hay un testigo privilegiado para poder conversar acerca de la política, de la polarización, del fanatismo y de los temas que son fundamentales en torno a la democracia, a la organización de la sociedad, es Fernando Zabatera, ha sido un testigo privilegiado, ha sido un actor privilegiado irreverente en su postura, nunca buscando conciliarse con las mayorías circunstanciales, sino que siempre tratando de defender ideas y principios. Así que en ese sentido, queremos agradecerle muy especialmente a Fernando que esté acá con nosotros esta mañana y esta tarde para usted. Encantado. Yo siempre añoro mucho el volver a Chile alguna vez, y bueno, esto es una forma un poco mísera, pero bueno, es ya un despedido de acercamiento. La próxima vez ya será de verdad. Esperamos que pueda cruzar el charco, como alguna vez hablamos ahí, y tenerlo acá con nosotros presencialmente y tomarnos una copa de vino tal vez. Bueno, yo quería comenzar, como le estaba comentando, estamos próximos a tener elecciones en Chile en medio de una gran polarización. Y la verdad es que durante algún tiempo tal vez pensamos que habíamos llegado al fin de la historia que nos dijo Fukuyama en un momento determinado. Bueno, no importaba tanto si gobernaba Tony Blair o Aznar o Felipe González o Ricardo Lago en Chile, o eran más o menos discusiones de matices. La pregunta de fondo es si la polarización forma parte central, finalmente, de la política, y lo que vimos fue un pequeño paréntesis en el mundo. Yo creo que durante toda mi vida adulta, mi vida consciente, he estado oyendo quejarse de la polarización política. O sea, siempre me ha acompañado la idea de la polarización política, con la única excepción, diría yo, del breve periodo inmediato al final de la dictadura de Franco. Es verdad que hubo un momento en que, en general, hubo una unidad de los demócratas, una especie de alegría compartida por haber entrado en un periodo más libre, más abierto, regresaron los exilados, en fin, yo creo que hubo un periodo en que la sensación de polarización, que existía, por otra parte, naturalmente, entre los protagonistas de la transición democrática, pero, en general, la sensación era de que no había un enfrentamiento irreductible, de una, en fin, una cara de perro, digamos, para mostrar hacia el otro. Pero, fuera de eso, siempre he oído quejas sobre el exceso de polarización. Siempre he oído quejas sobre, digamos, los inconvenientes de esa polarización. Yo simplemente creo que, por una parte, la polarización, en cierta medida, va incluida en el precio de la democracia. Montesquieu decía que si uno acercaba el oído a un pueblo, a una nación, y no se oía nada, es que era una dictadura. Pero si uno se acercaba al oído y oía un guirigay de gritos, insultos, voces, etc., había una democracia. Y, en cierta medida, yo no digo que esa polarización sea buena si transgrede los límites constitucionales del país. Es decir, siempre que se acepte un mínimo común denominador, que es lo que se puede llamar la Constitución o como se entienda, siempre que se acepte ese mínimo común denominador compartido, o sea, siempre que se considere que algo básico es compartido, el hecho de que se enfrenten posturas diversas, incluso ásperamente diversas, no me parece tan grave. Fernando, da la impresión que, en el caso de Chile, quizás podríamos tratar de traer el tema para acá, esta polarización ha estado muy marcada por posturas diferentes respecto a la violencia, como un medio para obtener. Y últimamente ha habido reflexiones acerca de este uso de la palabra violencia relativamente excesivo para algunos, es decir, muchos fenómenos que quizás pudiesen llamarse más bien injustos, incorrectos, inmorales, son tildados de violentos. Y en ese sentido, ese uso ha llevado, de alguna manera, a justificar la violencia, violencia contra violencia. Y hemos visto fuertemente cómo en la discusión política han habido posturas polarizadas, podría uno decir. Y me gustaría preguntarle cómo ve usted eso, ese fenómeno de este uso de la palabra violencia, que da la impresión que no es solo algo que se está ocurriendo o pasando en Chile, sino también más allá de nuestras fronteras. Sin duda. Yo creo que en España lo hemos padecido, y ahora también, en buena medida, se padece porque el populismo siempre viene tratando de hacer aceptable la apelación a la violencia. Es decir, si hay una medida desacertada, o si hay una disposición que se considera injusta, etc., inmediatamente eso parece que justifica la violencia en cualquiera de sus maneras. Ayer mismo presentamos en Madrid un libro, un trabajo, una especie de estudio, que ha hecho una parlamentaria europea, muy amiga mía, y que hemos compartido muchas luchas en el País Vasco, que se llama Cartografía del Odio. Y es una cartografía de la utilización de la violencia por la aversión a ideas políticas, a gustos sexuales, a creencias religiosas, etc. Y en todos esos casos, hay gente que, cargada de razón ante el mal que suponen esos adversarios a los que se odia, se sienta autorizada a utilizar la violencia, incluso llegando al homicidio, al secuestro, etc. Yo creo que la violencia es injustificable siempre dentro de una democracia. Es decir, si se empiezan a hacer excepciones, si se empiezan a decir, bueno, es que este gobernante no nos gusta, a pesar de haber sido elegido por ciudadanos, o esta medida es muy desacertada, bueno, evidentemente no se puede llamar violencia a las manifestaciones, a las protestas en la calle pacíficas, eso es perfectamente democrático. Pero la utilización de la violencia, es decir, de la destrucción de los bienes del mobiliario urbano, la agresión a las personas, los escraches de persecución a algunos políticos para convertir también su vida privada en una especie de incierto público, todo eso yo creo que es injustificable. Y todos los que recurren a esos métodos, por lo menos en la experiencia que yo he tenido, quienes recurren a esos métodos es siempre porque están faltos de razones para justificar de otra manera sus costumbres. Es decir, quien tiene razones sobradas y tiene portavoces políticos eficientes para defender sus razones, rara vez va a justificar el hecho de una violencia, de una agresión, etcétera, etcétera. Mientras que quien no tiene eso siempre pasará a lo tremendo, porque la violencia da como una especie de seriedad a cualquier cosa. Es decir, convierte en central y en serio cualquier problema. En el País Vasco le hemos parecido con el terrorismo que siendo disparatadas las reivindicaciones de los separatistas, no estando basadas ni en la historia, ni en la democracia, ni en nada, pero utilizando la violencia se daba como una impresión de que algo serio estaba ocurriendo allí, de que alguna razón muy seria, muy de fondo, debía existir. Y yo creo que eso ha existido en otros campos. ¿Y cómo hacemos? Porque lo que ocurrió en Chile fue que después de un estallido muy violento, finalmente para salir de esa crisis se establece un acuerdo para cambiar la Constitución, que era lo que quería una parte de la población. Entonces, ¿cómo se le responde a aquellos que dicen, bueno, vieron, ahí está, la violencia sirvió, ahora vamos a tener una nueva Constitución gracias a la violencia? ¿Cómo se enfrenta desde el punto de vista de la argumentación a que ello? Bueno, primero hay que plantearse que, claro, si se comete un error como este de la violencia, después la justificación es bastante complicada. Es decir, si no había más razones para cambiar la Constitución, que el hecho de que hubiera violentos exigiéndolo, cambiarla a mi juicio es un error. Si es verdad que era necesario, aparte de la violencia, había una serie de razones para cambiar la Constitución, entonces sí. Pero si era solamente por dar la razón a los violentos o por satisfacer a los violentos, entonces me parece que eso es un error. Claro, ahora hay que intentar enmendarlo y probablemente los legisladores y los que se enfrenten al papel en el cambio de la legislación tendrán que hacerlo lo suficientemente bien como para evitar ese error básico que es que un país adapte su legislación a las exigencias de los violentos. Eso me parece en todo caso un error fundamental. Luego, claro, una vez que ese error se ha dado, pues hay que intentar arreglarlo como se pueda y no pretendo yo tener la solución que ustedes conocerán mucho mejor que yo, como es natural. Bueno, yo entiendo, Fernando, lo que usted dice, cierto, que a lo largo de su vida esto de la polarización es algo recurrente y esta pregunta un poco hacia la violencia tiene que ver, repito, con el hecho de que los chilenos estamos viviendo un momento, como decía Francisco, vienen estas elecciones las elecciones que se ven polarizadas. Tenemos candidatos, cierto, que pertenecen a sectores opuestos, es verdad que podría ser incluso más radicalmente opuestos, que están marcando las encuestas y usted en su respuesta a este hecho de la violencia menciona una frase que me parece muy relevante, dice la falta de razones, las personas que tienen falta de razones justifican la violencia y a mí me gustaría saber si a usted le parece que también esta polarización, cierto, puede tener que ver con el hecho de que estamos faltos de razones, somos seres humanos, por decirlo así, que por distintos motivos estamos viviendo en una época en que la reflexión, las humanidades han quedado un poco relegadas, independiente que en nuestra universidad tenemos este programa, cierto, único, en que todos los jóvenes tienen que pasar por cursos de humanidad y si acaso usted ve que estar pobre de pensamiento, por decirlo así, en esta época podríamos decir marcada por la técnica, puede tener que ver con llevarnos a posturas más bien polarizadas en el entendido de que no tenemos razones que poner sobre la mesa, no tenemos conversaciones posibles. Bueno, mire, yo creo que una de las funciones esenciales de la educación y una de las formas en que la educación puede asentar realmente la democracia es crear personas capaces de persuasión, es decir, ser capaz de persuadir y ser capaz de ser persuadido, que eso también es muy difícil, es la base de la democracia. O sea, las personas impersuadibles verdaderamente hacen muy mal los demócratas. Yo estoy en un país en que desgraciadamente se tiene a gala el ser impermeable a las razones. Entonces, yo tengo amigos de mi proleta edad que dicen yo pienso lo mismo que pensaba a los 18 años, nunca he cambiado de opinión. Claro, como dice, bueno, es que quiere decir que ni a los 18 años ni ahora ha pensado nunca, sino que se le metió una idea en la cabeza como esas moscas que se quedan atrapadas en una botella zumbando, y entonces él confunde eso con las ideas. No, hay que, el orgullo de un ser humano es ser capaz de atender las razones y ser capaz de ser persuadible. Entonces, si creamos personas que consideran que ser, digamos, entender las razones de otros es algo así como un desdoro, como un demérito, como una cobardía, etcétera, entonces la democracia se hace sencillamente imposible porque un régimen parlamentario y la palabra misma parlamento viene de ahí, quiere decir que hay personas capaces de persuadir, insisto, y de ser persuadibles. Muchas veces las personas se preocupan de la violencia, a veces no por, digamos, por falta de educación, por falta de preparación, es por no poder expresar sus demandas de una manera inteligible al resto de la sociedad y, bueno, en otros casos lo que pasa es que tropiezan con personas que, digamos, las razones si no vienen del grupo que ellos aceptan inmediatamente son vistas como algo peligroso, subversivo, etcétera. Entonces, la única forma, claro, lo malo de la educación es que siempre llega un poco más tarde de lo que era necesario, los educadores somos un poco a veces como personas que quisieran enseñar a nadar a la gente que ya se ha caído del barco y está en el océano en ese momento luchando, ¿no? Pero la persuasión es fundamental y yo creo que políticos capaces de persuadir, ¿no? Yo recuerdo una entrevista que le hicieron más de muchos años a John Mayer Keynes, el economista, el político famoso de inglés que, bueno, un momento determinado el entrevistador le preguntó un poco airadamente, bueno, profesor Keynes, usted hace dos años proponía una solución completamente diferente a este problema, sostenía una postura distinta, y ahora resulta que nos dice usted lo contrario, eso es como ¿qué ha ocurrido? ¿cómo puede ser? Y Keynes me repuso pues mira, usted tiene razón, ¿sabe lo que ha pasado? Y me he dado cuenta de que estaba equivocado y yo cuando me doy cuenta de que estoy equivocado cambio de opinión. ¿Usted qué hace en esos casos? Bueno, eso es un poco la pregunta, es decir, los políticos y las personas en general, si somos racionales cambiamos de opinión, es imposible que nadie desde los 18 años haya visto la luz, salvo en cuestiones religiosas, en apariciones místicas, pero en las cosas de la vida cotidiana, pues la experiencia, el trato con los demás, los cambios históricos, hacen que uno cambie de opinión y que mantener esa flexibilidad para ser capaz de cambiar de opinión es fundamental. Entonces yo creo que eso es lo que hay que inculcar, claro, probablemente a tres días de las elecciones no vamos a suponer que todo el mundo va a aceptar estos postulados, pero en principio como tendencia eso es lo que tenemos que intentar defender. Decir que la democracia está en crisis es también algo bastante habitual, ¿cierto? Uno puede recorrer a los antiguos griegos y ya podían decir que la democracia estaba en crisis, digamos, pero... Te recuerdo que en Atenas llegó a ponerse en la eclesía, en la asamblea de Atenas, llegó a ponerse en una ocasión a votación si se aceptaba, si se seguía con la democracia o no. Llegó a hacerse una votación en la asamblea general para ver si seguían con la democracia o no. Exacto, y en ese sentido es una paradoja porque estando en crisis permanentemente la democracia sigue siendo una buena palabra, la reivindican los regímenes peores, digamos, los dictadores más atroces siempre hablan de que lo suyo es una democracia, una democracia distinta, una democracia popular, pero la palabra no se ha degradado. Ahora, el punto es ¿cuáles son los grandes peligros que hoy día usted ve en el siglo XXI que tiene la democracia, digamos, maya, las cosas permanentes que vienen desde la antigua Grecia, pero ¿cuáles son los aspectos centrales que hoy día hacen peligro a la democracia? Bueno, curiosamente algunos de los problemas, peligros si quieres, que hoy tiene la democracia vienen de cosas que hace 20 años supusimos que iban a ser un remedio, una ayuda para la democracia, por ejemplo, las redes sociales, el acceso a internet a las redes sociales, bueno, supusimos que eso iba a dar un acercamiento que el ciudadano iba a poder participar mucho más en la gestión de los asuntos públicos, que las opiniones iban a ser tomadas mucho más en consideración. Entonces, bueno, eso en parte efectivamente ha sido así, pero también en otra parte se ha visto que las redes dan voz y capacidad de, en fin, de soniviantar a elementos de lo peorcito que hay en la sociedad. siempre ha habido gente maligna, imbécil, etcétera, pero no siempre han tenido tantos medios de comunicación como ahora. Yo me acuerdo una vez que hablando con Humberto Eco, yo le decía, bueno, parece que ahora hay muchos más estúpidos que antes. Dijo, no, ahora hay muchos más estúpidos con medios de comunicación que antes, o sea, con formas de poder decir lo que piensan que antes. Claro que antes era relativamente difícil que hicieran oír. Entonces, esos son los problemas, ¿no? Que las redes sociales dan el mismo trato a las opiniones paranoicas, conspiracionistas, en fin, de lo más peligroso para la comunidad social que las opiniones sensatas, razonadas, o incluso más. Porque en las redes sociales hay una especie de prima, de premio a las opiniones más entretenidas, violentas, ruidosas, que son más divertidas, que son como películas de acción. Las personas que definen tesis sensatas, que son, en el sentido común, pues claro, quedan totalmente rinconadas. Yo creo que ese es uno de los problemas. Por supuesto, los problemas, yo recuerdo los problemas fundamentales es la dificultad que tiene tanto la izquierda como la derecha de aceptar que la democracia, la democracia actual es una combinación de liberalismo y de socialdemocracia. Es decir, que las dos patas son necesarias, son imprescindibles. Luego, la gestión, probablemente, habrá políticos que gestionen con más entusiasmo, digamos, la parte de libertades económicas, de costumbres, etcétera, y en cambio tiendan a minorar, digamos, la parte de redistributiva, que es imprescindible también en una sociedad, y en cambio otros que hagan un capié en esa justicia redistributiva, social, etcétera, y en cambio las libertades no se vean como algo transitorio que se puede superar. La defensa, digamos, de esas cosas, es decir, la defensa de los dos aspectos, de que no hay democracias en liberalismo ni democracias en socialdemocracia, es decir, que ambas cosas son imprescindibles hoy y la democracia moderna está basada en ambas cosas. La defensa de eso, claro, hace que los políticos deberían tener esa postura centrista, no sé si podría decirse así, esa postura centrada, por lo menos, entre esos dos extremos, mientras que en cambio la gente lo que quiere es suprimir una de las dos partes. Hay mucha gente que lo que pusiera es qué felices viviríamos si no hubiera socialdemócratas o qué felices viviríamos si no hubiera liberales. Un poco es el problema que planteaba Kant cuando hablaba de esa metáfora que hizo para defender la necesidad de que tanto nuestras estructuras mentales como los datos de los sentidos son imprescindibles ambas cosas para el conocimiento. Entonces, él puso el ejemplo de una paloma que fuera volando y que, como el aire le ofrece una cierta resistencia, pensase que cuando no hay aire volaría mejor cuando en realidad el aire también, además de ofrecer resistencia, la sostiene. Pues en la política actual los liberales y los socios democráticos les cuesta admitir que eso que ven como una resistencia es también lo que está sosteniendo el juego político. Fernando, en eso le entiendo bien la disposición de que en el fondo existe un solo modelo como quien dice una tina con dos llaves de agua caliente y de agua fría, más socialdemocracia o más liberalismo, pero estamos hablando del mismo modelo. ¿Qué pasa con el modelo comunista que hoy día como que ha tenido un resucitamiento especialmente en Latinoamérica, digamos, una reivindicación del marxismo? ¿Lo considera compatible con la democracia? No, por supuesto que no. Ni el comunismo ni el... Hay que hablar de esas cosas claramente. Ni el fascismo ni el comunismo son compatibles con la democracia. De hecho, algunas estructuras, por ejemplo, la Unión Europea en su origen se creó tanto para impedir que hubiera otra vez fascismo como para impedir que se extendiera por Europa el muslimismo. Entonces, hay cosas incompatibles con la democracia. Es decir, no es compatible con la democracia ese esfuerzo totalitario por acabar con esa otra vertiente liberal o socialdemócrata que existe. Entonces, digamos, las posturas radicales, maximalistas, las nostalgias por los totalitarismos, de hecho, esa misma palabra totalitario, son incompatibles con el juego democrático. Es un fin. Me remito a la obra clásica de Anna Arendt que lo explica muy bien y que ahí está explicado por qué, digamos, no puede tenerse a la vez una democracia que admita en su seno a las personas cuyo proyecto político que yo ni siquiera lo llamaría político. Yo creo que política hay precisamente allí donde existe la democracia. Eso es la política. Donde no hay democracia puede existir el poder, puede existir el dominio, pero no existe una política. Yo creo que durante la época de Franco no hubo política en España. Había una dictadura y gente que intentábamos luchar contra la dictadura, pero no había política. La política empezó cuando se instauró la democracia. Y yo creo que eso también ocurre en los demás países. Fernando, voy a aprovechar que menciona a Arendt y que ha mencionado a Kant para hacerle una pregunta que me parece, a mí lo personal me interesa mucho y creo que puede ser iluminadora en el caso de Chile. Esta articulación entre el liberalismo y la socialdemocracia da la impresión que una idea central que tiene que estar en esa articulación es la conversión que tenemos de la dignidad humana. Y, bueno, ese concepto de dignidad tan kantiano que ha sido tan importante, ¿cierto?, la visión de Kant parece estar desafiado en una cosmovisión actual diferente a la que hubo en la época en que Kant escribió sus textos acerca de dignidad. y la capacidad de acción del ser humano parece ser crucial en un mundo como el actual poder validar esa capacidad de acción y nosotros acá en el estallido social vimos que una de las grandes peticiones ¿cierto?, era o es dignidad a tal punto que una plaza importante del centro de Santiago quiere ser llamada o ya llamada por muchos Plaza Dignidad cambiándole el nombre y yo creo que usted tiene mucho que decir acá porque usted ha hecho estos aportes que me parecen muy interesantes en la ética la ética del querer que se ve si es que mal no lo he entendido ¿cierto?, como una ética que dialoga con Kant en limitaciones ¿cierto?, que usted ve ciertas limitaciones y me gustaría preguntarle cómo podríamos ver desde su mirada esta petición por dignidad que me da la impresión que tiene mucho que ver con esta capacidad de acción que Arendt reivindica en el ámbito político claro bueno yo efectivamente creo que la dignidad es de alguna forma el reconocimiento de la ciudadanía plena en democracia es decir los ciudadanos que es el centro de la democracia precisamente la democracia es un sistema político en que las instituciones no someten al ciudadano a la institución o sea la institución está hecha para los ciudadanos y no los ciudadanos para las instituciones entonces eso es la dignidad la dignidad es saber que digamos el conjunto del Estado la nación los símbolos comunes etc etc no están para someter a los ciudadanos sino que son formas de expresión colectiva de la dignidad del ciudadano y eso es en lo que hay que digamos en lo que hay que insistir no hay nada más digno no hay nada por encima del ciudadano en una democracia la libertad y la igualdad de los ciudadanos es fundamental pero no solamente es fundamental en el sentido literal o sea es el fundamento de la democracia entonces evidentemente hay razones para que algunas aspiraciones concretas de unos ciudadanos o de otros se sometan a las razones de la mayoría o del conjunto del país pero simple que eso no implique naturalmente la humillación de la dignidad humana o sea uno yo por eso hablaba de la persuasión porque la persuasión es la forma de ceder sin humillarse al contrario una persona que cede a razones no solamente no se humilla sino que en cierta forma se levanta en su se hierve en su posición racional y claro no podemos simplemente repetir lo que dijo Kant porque está situado dentro de unos contextos es muy interesante que lo conozcamos y los profesores tenemos un poco obligación de conocerlo pero luego debemos adaptar eso al lenguaje actual o sea a mí me parece que es importante conocer la filosofía no simplemente para repetir las mismas cosas sino para traer esas grandes ideas al lenguaje que hoy puede ser más accesible o que nos interesa más en la modernidad actual a propósito de eso y del lenguaje actual usted escribió un texto sobre Voltaire y el fanatismo hoy día el fanatismo se expresa en nuevos fanatismos por ejemplo el feminismo radical digamos ¿lo considera usted que son parte de eso que podríamos llamar fanatismos? el fanatismo es digamos querer no la la conversión racional de las personas que consideramos equivocadas es evidente cada uno de nosotros pues tiene sus ideas y considera que hay otras otras ideas profundamente equivocadas pero el fanático quiere exterminar a las ideas y a los que las sostienen o sea no solamente quiere acabar con ideas y con posturas y con actitudes sociales que le parecen malas sino que quiere acabar también con quien tiene esas posturas y esas ideas etcétera etcétera de una manera exterminadora yo creo que ese es el peligro del fanatismo y por supuesto los fanatismos surgen constantemente el creer fuertemente en una idea Rafael Sánchez Ferrosi un escritor español reciente contemporáneo sostenía que no hay nada más peligroso que la gente que se carga de razón eso de cargarse de razón que es una expresión ya en fin de modo intimidatoria porque el que se carga termina disparándose claro o sea que cargarse de razón es lo que ya parece que da autoridad para cualquier cosa como esto es razonable hay ideas que empiezan siendo perfectamente justificadas como en el caso evidentemente de los derechos de la mujer pues en fin quizá sea una de las revoluciones más aceptables y encomiables que haya habido en la modernidad yo creo que digamos la protección social la seguridad social y los derechos de la mujer son las dos verdaderas revoluciones que ha habido en la modernidad mucho más que la toma de los palacios de Indiano y todo lo demás pero claro eso no quita no puede convertirse en una especie de exterminio de lo que no responde a un ideal que solamente tiene un grupo en el fondo los fanáticos son partidarios de una utopía y yo alguna vez dije que la utopía era el sueño de unos cuantos que se convertían en pesadilla de todos los demás y yo creo que eso es un poco lo que vemos hoy con los populismos es un sueño bueno que a lo mejor surge de una protesta ante una injusticia etcétera pero que crece se infla se 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 hipostasía de tal modo que termina convirtiéndose en una pesadilla para todos los demás una pesadilla todavía peor que la injusticia que quería corregir y bueno frente a eso pues como siempre no sé si es por una desvío gremial o por qué pero yo siempre pienso que es la educación la que tiene que responder ante eso o sea no hay otro modo a mí no se me ocurre otro modo no educación entendida por supuesto en el más amplio sentido del término no solamente no solamente la educación académica escolar universitaria sino también la educación por los medios de comunicación por las redes sociales tan difíciles de encauzar en una forma digamos en que procuren fomentar los valores de conocimiento entre la gente y no simplemente sus pasiones o sus o sus miedos etcétera la verdad Fernando me gustaría insistir en ese punto en las redes sociales que me parece estoy muy de acuerdo con usted que es crucial acá porque da la impresión que esta dificultad de entregarnos a la persuasión y a la vez esto de descargarse de razones ese giro que me parece muy aceptado que usted usa es algo que se fomenta en las redes sociales en el sentido cierto que podemos bloquear a alguien eliminarlo del perfil tenemos rápidas respuestas certezas por decirlo así incuestionadas si alguien te cuestiona lo deja fuera y lo que usted dice respecto a la educación me parece que es fundamental porque en cierto sentido la educación sin querer por decirlo así está muy influenciada por esta velocidad de las redes sociales esta experiencia de la temporalidad que tenemos en las redes sociales de la inmediatez y las humanidades en cierto sentido hay una frase ahí que no es el único pero John Stuart Mill ahí en su libro El utilitarismo cuando le hacen esa objeción acerca de si acaso el utilitarismo fomenta estos placeres del cerdo cierto él hace ver que el ser humano es capaz de más cierto es capaz de placeres más sofisticados más elevados pero es muy enfático en decir que esto requiere tiempo y bastante tiempo entonces uno podría llegar a la idea de que si seguimos en un paradigma educacional en que lo que domina es la efectividad inmediata que es muy importante quizás en otros ámbitos de nuestra existencia que son muy importantes cierto o el uso esto de los algoritmos para abordar la humanidad deberíamos desembocar en un panorama bastante triste por decirlo así porque da la impresión que todo aquello que que tiene que ver con nuestra humanidad es mucho más complejo de abordar requiere más tiempo requiere como usted muy bien decía cambiar de opinión que todo lo que podemos hacer con con saberes más más específicos más técnicos que repito son muy valiosos tienen una aplicación importantísima cierto para poder sostener la existencia sobre la tierra pero pero lo otro requiere de una experiencia de la temporalidad que da la impresión que los paradigmas de la educación no lo están viendo con con claridad claro la capacidad de la capacidad de atención de concentración eso es fundamental no hay no hay humanidad sin concentración sin concentración no hay conocimiento no hay arte no hay relación amorosa no hay la concentración es fundamental de hecho ya Kant por ejemplo en las reflexiones que tiene sobre educación dice que una de las de las cosas más importantes que se enseñan en la escuela a los niños es que estén dos horas sentados quietos en un sitio que en vez de estar corriendo de un lado para otro estén quietos escuchando haciendo una actividad que exige atención hoy bueno yo hace ya digamos casi 12 años que estoy jubilado y no doy clases pero los amigos bueno ya noté entonces algo de esto y los amigos que siguen dando clases me confirman que uno de los problemas actuales es mantener concentrados a los alumnos que presten atención durante una forma de un tiempo suficiente es decir hay una especie de zapping mental constante de saltar de una cosa a otra que es totalmente contrario a la posibilidad de alcanzar objetivos humanos verdaderamente importantes nadie puede encontrar puede alcanzar objetivos humanos importantes zapeando de una cosa a otra incesantemente sino que muchas cosas exigen precisamente esa autodisciplina de la contención de la atención de la paciencia bueno es decir la paciencia forma parte de los conocimientos humanos el conocimiento impaciente la revelación extraordinaria eso no sé si habrá ocurrido alguna vez pero desde luego no es el camino habitual entonces claro hay que luchar con ese con ese esa tendencia que nosotros hoy estamos tenemos a nuestro alcance una cantidad asombrosa de datos de información en fin todos los que escribimos habitualmente en prensa etc pues una de las cosas la fuente de errores más habituales que teníamos era la pereza uno estaba escribiendo entonces hablabas de no sé de la comaltés no te acordabas de si era una película de Howard Hawks o de John Hughes y por no levantarte e ir a mirar en la biblioteca pues ponías lo primero que se te ocurría que siempre la solución es equivocada hoy con Wikipedia con internet digamos solo comete errores ya una pequeña más porque la mayoría de las cosas las tenemos al alcance de la mano dando un botón nos informamos la fecha todo eso es estupendo y es magnífico pero claro también por otra parte lo estupendo es saber qué vamos a hacer con eso o sea la información no es el conocimiento la información no es el conocimiento entonces a mí me asusta mucho cuando hablando de educación y he conocido bastantes ministros digamos de educación en distintos países y todos vamos a hacer que todos los niños tengan wifi es estupendo que los niños tengan wifi que tengan zapatos que tengan ropa para el invierno todo eso es fundamental pero eso no es la educación no es el proceso educativo eso es una parte que se puede utilizar y que puede ser muy beneficiosa para el conocimiento pero no es el conocimiento orientarse hoy la escuela la universidad etcétera ya no es simplemente una fuente de información como lo fue la época fue básicamente una fuente de información hoy no es una fuente de información hoy tiene que ser una guía para navegar en la información esa expresión de navegar por la web es acertada es decir tenemos que aprender a navegar por un piélago de informaciones muchas de las cuales son negativas contradictorias falsas etcétera y todo lo difícil ya no es informarse sino informarse bien y a partir de esa información sacar conocimientos para lo cual hay que reposar la mente y centrarla en unos temas fundamentales claro y solo para cerrar la idea Francisco que es muy interesante ver como esa falta de visión en educación termina siendo un atentado o un gran riesgo a la democracia que es como contradictorio porque por decirlo así la educación vista más bien en su lado técnico cierto científico técnico que insisto es valiosa en su ámbito termina generando seres humanos como usted muy bien dice faltos de razón incapaces de entregarse a la persuasión y eso finalmente le pisa la cola a la democracia que me parece que es un un algo a lo cual hay que poner mucha atención y que requiere mucho esfuerzo Francisco si es la sociedad infantilizada digamos que el gran riesgo que puede ser el caldo de cultivo a los populismos nos queda poco tiempo yo quería tocar algunos otros temas digamos que pudieran ser interesantes para la gente que nos está escuchando Fernando una de las cosas que hoy día hemos visto en el mundo que tiene mucho muy en boga es el ambientalismo extremo también o el animalismo etcétera me gustaría una reflexión en torno a eso yo sé que usted ha escrito cosas que han sido controversiales para algunos respecto a su afición a que se yo a los toros y a otras cosas pero ¿será que estamos en presencia de una nueva religión una vez que ya las sociedades se han alejado de las religiones tradicionales podemos decir que llevan a una especie de dogmas y de fanatismos que son similares? Bueno es decir insisto un poco lo que decía antes hay principios ideas que nacen de una preocupación justa de un trato por ejemplo un intento de suavizar las costumbres nuestras costumbres son menos menos agresivas digamos de lo que eran en otras épocas entre otras razones porque en otras épocas hacía falta esa agresividad para mantener un modo de vida digamos muy amenazado muy natural entre comillas mientras que hoy vivimos una vida mucho más urbana mucho más establecida con pautas ya artificiales y por lo tanto no necesitamos ciertas cosas por ejemplo el respeto que en algunos casos es efectivamente patológico a los animales que se tienen o que corren por el mundo se debe a que nuestro trato con los animales cada vez es menor ha desaparecido solo quedan mascotas o sea ya han desaparecido los animales y solo quedan mascotas entonces los seres humanos normalmente tendemos a deificar a convertir en dioses aquellas cosas que no vemos que desaparecen en cuanto a los animales han dejado de ser animales es decir han dejado de tener de tener una frecuentación con él de ser adversarios o de ser medios de transporte o medios de juego etcétera en cuanto a los animales han desaparecido de nuestras niñas han convertido en dioses intocables entonces eso es un poco el problema que hoy tiene pues mucha gente digamos que quiere a los animales pero porque piensa que son hombres disfrazados son seres humanos disfrazados a cuatro patas y que no son digamos verdaderamente algo distinto radicalmente o por lo menos distinto esencialmente del hombre entonces el deseo de rechazar los sufrimientos o el maltrato etcétera a los animales es una forma sobre todo de dulcificar las costumbres la gente en el campo en los agricultores los ganaderos etcétera tienen menos menos miramientos porque tienen más necesidad de utilizar una relación verdadera con los animales usted vive en un apartamento en una ciudad nunca ha visto un elefante por la calle etcétera pues tiene de ellos una opinión mucho mejor que la que tienen los que viven con elefantes todos los días bueno eso evidentemente es bueno es difícil de introducir en algunas cabezas pero también forma parte de la educación o sea también forma parte de la educación por ejemplo es decir que tenemos razones para intentar no empeorar no dañar etcétera el medio ambiente el medio ambiente lo mismo que tenemos razones para no dejar cigarrillos encendidos en nuestras casas que puedan provocar un incendio o que o que procuramos digamos mantener las cosas relativamente ordenadas algunos no lo conseguimos pero sin tener nuestras casas un poco ordenadas etcétera bueno pues en el mundo también ocurre eso pero claro convertir eso en una prédica permanente del apocalipsis eso es una postura que no es científica es religiosa o sea todos los que prometen apocalipsis a 10 años a 20 etcétera como ha pasado ya tanto vamos si releemos las predicciones del grupo de Roma etcétera de hace 20 años bueno ya tendríamos que estar todos no solamente muertos sino destruidos convertidos en el mundo y no ha pasado o sea que yo creo que es verdad que hay digamos por ejemplo el hecho de que el mar se vio tan residuos plásticos etcétera pues daña una de nuestras fuentes de alimento y de recreo etcétera como es el mar y en otros campos ocurre lo mismo pero claro digamos eso no puede llevarse hasta el punto de decir bueno entonces mejor que no haya civilización para que así no tengamos no dañemos el planeta yo a mí el planeta personalmente no me importa nada lo que me importa es la vida de los seres humanos que habitamos en él entonces no me da pena la naturaleza me dan pena los seres humanos la naturaleza se porta con nosotros mucho peor que ningún ser humano se va a portar con los demás o sea lo que nos hace la naturaleza a nosotros es incalificable eso yo no tengo ninguna simpatía especial en cambio con los seres humanos sí y por lo tanto porque quiero que los seres humanos vivan lo mejor posible me preocupo del medio ambiente mientras no tengamos otros Cristina sí estoy pensando en el título de nuestra nuestra conversación cierto en defensa de la política y y quisiera preguntarle Fernando cómo porque como dice Francisco nos queda muy poco tiempo cómo cómo llevar esto a la política en el sentido entendían de manera muy amplia como ese espacio en el que podemos conversar acerca de lo común de lo que nos une en cierto sentido y aquello que necesitamos y ¿se cortó? estamos escuchando Cristina yo te escucho pero veo la imagen yo también lo vi en un momento no sabía si era yo o usted bueno repito ¿cómo pensar la política como ese espacio común en el que por ejemplo la posición que usted acaba de decir cierto que es no compartida por otras personas esta visión acerca de los animales nuestra relación con los animales y la naturaleza ha sido como dice Francisco clave en este último tiempo es uno de los de estos por decirlo así nuevos paradigmas que el pensamiento contemporáneo nos ha traído nos ha llevado a pensar nuestra relación con el otro los otros quienes son esos otros y hasta qué punto cierto la política puede ser ese espacio común hasta dónde llega lo común lo privado que podemos desplegar y en ese sentido la urgencia cierto de de tener ese espacio común de reflexión política me gustaría preguntarle a Cérez la política no es una opción para un ciudadano es una obligación es decir los griegos habían ya establecido a su escala en unas ciudades que nos parecen minúsculas a nosotros acostumbrados a los grandes números pero bueno que ahí ellos ya habían establecido que la política era una obligación del ciudadano que en fin o sea era una una obligación entendida como una faceta del ciudadano que no se podía prescindir y en fin ellos como he recordado muchas veces a los ciudadanos por ejemplo que en un conflicto civil dentro de la ciudad no tomaban partido por uno por otro sino que esperaban a ver quién ganaba para apuntarse a los ganadores a esos eran para los que se les llamaba idiotas el idiote es el idiota o sea ese idiota que vive solo para él y que no vive para los demás el idiota es el que prescinde de la filosofía perdón de la filosofía y de la política y piensa que alguien pensaba por él y alguien a la política por ellos entonces bueno si nosotros queremos ser ciudadanos cabales esos ciudadanos tenemos la obligación de participar en la política muchas veces se habla que es que los políticos son así y los políticos son así nosotros somos los políticos en una democracia los políticos somos nosotros los políticos que hay son los que hemos elegido si no los hemos elegido bien debemos cambiarlo o debemos ofrecerlo nosotros a hacerlo mejor si creemos que podemos hacer lo mejor que ellos lo que es imposible es seguir manteniendo que los políticos son una cosa completamente especial aparte de los seres humanos normales y claro naturalmente entonces hay que evitar que nadie secuestre la capacidad política de los ciudadanos en cuanto veamos un movimiento legislativo social etcétera que lo que trata es decir bueno esto dejemos a los especialistas que nadie va a se meta que nadie intervenga ustedes sigan su vida tranquilo diviértanse pásenlo bien nosotros trabajaremos y digamos y gobernaremos por ustedes bueno esto es lo que no podemos aceptar o sea tenemos que es muy cansado pero la verdad que además intervenir siempre en política no es agradable no se trata de más de si es que intervenimos con sinceridad y con honradez hay que informarse hay que conocer hay que trabajar con otros porque por supuesto hoy no hay nadie que pueda abarcar todos los aspectos políticos de un asunto en fin yo creo pero yo creo que eso hay que reivindicarlo pero reivindicarlo no como una especie de premio que queremos obtener sino decir oiga es que lo mismo que la respiración es imprescindible para el cuerpo la política es imprescindible para la ciudadanía y tenemos que ser políticos desde ese punto de vista usted es partidario de que el voto sea obligatorio que ha sido una discusión que ha estado muy marcada en muchos países digamos y hay posiciones que consideran que el voto debiera ser voluntario y otros que consideran que debiera ser obligatorio ¿qué percepción tienen ustedes? yo siempre he defendido el voto obligatorio comprendo que la palabra obligatorio nunca suena bien del todo en ningún caso pero si los impuestos son obligatorios el voto debe ser obligatorio también o sea que al menos con el voto obligatorio conquistamos nuestro derecho a protestar en las ocasiones por lo que no nos guste o sea lo mismo que uno cuando va mal un asunto en una ciudad o en tal pues dice bueno oye yo pago mis impuestos para que esto funcione como puede ser que los servicios públicos estén tan mal con lo que estamos pagando bueno pues yo creo que el voto obligatorio le permite a uno decir oye que yo he votado para que las cosas funcionen bien no yo creo que sí yo creo que hoy por hoy es una forma de concienciar al ciudadano de que la estructura la gestión del Estado nunca es una cosa que esté separada de él o sea no todos sabemos gestionar evidentemente y no todos tenemos capacidades de gestión pero todos tenemos la capacidad de incorporarnos digamos como respaldo a los que están gestionando en la sociedad dar nuestro respaldo efectivo a los que van a gestionar la sociedad en nuestro mundo Fernando quiero hacerle una última pregunta porque ya estamos llegando al final y es necesario además su calidad de intelectual y de español Latinoamérica y Chile forma parte de aquello está viviendo una ola digamos o tal vez una ola definitiva digamos en contra de lo que fue la conquista española se derriban las estatuas de Colón nosotros cuando éramos chicos con la Cristina nos hablaban de la madre patria cierto y hoy día hablar de la madre patria es una mala palabra y hay una se ha como denostado el mestizaje en favor del indigenismo en favor de la plurinacionalidad me gustaría una reflexión en torno a ese tema Fernando que nos pudiera aportar bueno primero la historia no tiene moviola o sea no tiene una moviola que podamos avanzar hacia atrás o sea empezar ahora a discutir si fue bueno o malo que por ejemplo los occidentales aceptaran la forma de los números arábigos que son los que hoy manejamos todos los guarismos bueno pues en una época efectivamente en Europa había quien mantenía que eso de introducir unos guarismos árabes era una forma de vendernos al islam y que la numeración romana es la que debía mantenerse porque era la propia nuestra y tal cual en fin los que tenían que trabajar con números comprendieron enseguida que eran mucho más útiles los números los números árabes podemos discutir si el imperio romano fue un acierto o no un acierto si era mejor que digamos que a lo mejor que las primeras personas que se dedicaron a construir ciudades deberían haber seguido viviendo en el campo y no haberse metido en problemas y todas esas cosas yo creo que eso es un foco de perder el tiempo porque primero la protesta la podrían hacer los contemporáneos de las agresiones naturalmente es muy gracioso el hecho de que por ejemplo en Estados Unidos el presidente Biden hable del día de los indígenas cuando los que exterminaron a los indígenas fueron los hoy llamados americanos fueron los padres de la patria de Estados Unidos los que exterminaron todos los indígenas que había o los convirtieron en una especie de minoría folclórica en un rincón entonces bueno desde luego Colón no vio nunca a ningún apache en su vida que no no es ese el problema no yo creo que yo creo que todo esto son es decir son enfermedades políticas que más que habría que intentar tratarlas o sea que hay que intentar acercarse a ellas con remedios no porque de pronto no son no son formas normales de política son enfermedades o sea es decir el hecho de que de pronto haya que intentar destruir lo que forma la propia entidad de las personas porque claro todas esas personas que se protestan contra el pasado son parte de ese pasado o sea el pasado es suyo son ellos los que han venido de ese pasado los que destruyen la estatua los que se niegan a aceptar los padres conquistadores son los hijos de esos conquistadores los que se quedaron en España no tuvieron hijos más que en España los que han tenido hijos que son americanos son los que vivieron por lo tanto es un problema que tienen en su familia no la nuestra entonces yo creo que eso digamos es muy difícil discutirlo en serio yo creo que lo que hay que hacer es intentar mostrar una visión del pasado que no sea idílica es absurdo hay una frase de Walter Benjamin que dice todo testimonio de civilización es también testimonio de barbarie es verdad o sea los testimonios de civilización y los testimonios de barbarie están ligados están unidos y realmente cuando se levantaban ciudades medievales en los cimientos de la muralla de la ciudad a veces se enterraba a niños y a personas muertas para dar más fuerza a la muralla eso es decir la muralla podía ser un elemento civilizador los niños asesinados eran parte de una barbarie y así ha ido la historia humana entonces ni idealizar la cosa diciendo que los españoles fueron a América porque querían evangelizar y convertir en cristianos a todos los habitantes de la tierra que no conocían ni eso ni suponer simplemente digamos que era una especie de misiones de extorsión que se había preparado en algún lugar todo eso es que insisto incluso tomárselo demasiado en serio es probablemente un error lo que hace falta es intentar buscar el remedio la alternativa histórica para curar esas enfermedades sobre todo de los jóvenes yo a mí las personas adultas ya un poco que piense lo que quieran pero a los jóvenes que no les engañen que no les engañen o sea hoy a mí el problema mayor de la sociedad en que vivimos es que cada vez hay más maestros indignos que engañen a los jóvenes y que engañen a los niños eso es lo que me parece terrible o sea que cuando el joven crezca y tenga una edad y hay una madurez intradical el hijo un camino u otro bueno eso se equivocará mil veces como si uno se equivocó a todos y en fin eso es cada uno es así pero que a los niños se les engañen y se les cuenten digamos unas versiones distorsionadas del mundo etcétera bueno eso sí que me parece preocupante Fernando estamos llegando al final de la conversación queremos agradecerle muy especialmente que haya estado hoy día con nosotros ha sido muy entretenido muy iluminadora su reflexión en torno a los distintos temas y lo dejamos comprometido para que una vez que ya esta peste no abandone cruce el charco y venga a nuestra universidad la Universidad de Olfé y Bañez donde podamos en fondo poder conversar con los estudiantes ya cara a cara así que le agradecemos nuevamente y le deseamos que tenga un muy feliz término digamos ya de lo que queda de este año pues yo les agradezco también esta invitación a tener la ocasión de hablar con los amigos chilenos y les deseo mucha suerte para las elecciones de dentro de tres días yo creo que no hay que pedir un futuro maravilloso sino un futuro un futuro soportable entonces les deseo no un futuro maravilloso sino un futuro soportable muchas gracias muchas gracias gracias Cristina gracias gracias